Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes que le vas a regalar, no le regale olla, no le regale tumba, no le regale licuadora, mira aquí 25 mil pesos, tienes rumba para mamá, así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción como ganarte esos 25 mil pesos para que le regales a tu mamá estos bonos de CCM. Domenicanos, muy buenos días dominicanas, bienvenidos a Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es martes 21 de mayo año 2024 y son las 10 y 32 minutos en todo el territorio dominicano. Bueno, Cátedra Médica llegamos a ustedes cada mañana de 10.30 a 12 del mediodía con una propuesta que busca fortalecer los conocimientos que usted y yo necesitamos para vivir más y vivir mejor. En esto que aspiramos, la salud a ese estado de bienestar físico, mental y social y en Cátedra Médica procuramos eso. Llegamos a ustedes a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es rumba, emisora matriz del grupo RCC Media y transmitimos a través de Premium 101.1 para las 14 provincias del Cibao. Así mismo el Este a través de Curse 106.9, saludar a todas las personas que nos reciben a través de la radio, lo mismo a través de la televisión Telefuturo Canal 23 con una retransmisión que hace al mediodía y también en la noche. Y claro, el acostumbrado resumen de los fines de semana, saludar a todos los que nos siguen en cualquier parte del planeta por medio de la magia de la internet, las plataformas digitales tanto de RCC Media como de YouTube. Usted busca en YouTube fácil, ponga Rumba FM y ahí estamos en vivo, en directo, toda la programación nuestra desde que raya el sol, desde que sale, antes de que salga el sol, ya estamos nosotros en contacto con ustedes. Y naturalmente las informaciones, los programas de cátedra médica quedan grabados para la posteridad, de manera que ustedes tienen la posibilidad de seguirnos a través de todas estas plataformas a cómo es de esperarse hoy día. Tenemos todas las opciones de comunicación que permiten que la gente pues haga propio la conexión con nosotros. Eso es uno de los grandes privilegios de vivir en esta época. Hoy es martes 21 de mayo 2024 y hoy iniciamos en cátedra médica saludando a todo nuestro equipo, el equipo técnico, a Isidro, a Kelvin, a María, a toda la gente buena que nos colabora. Gracias por estar siempre presente y pendiente del trabajo que llevamos a cabo. Buenos días, Lizania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza cada mañana. Para mí es más que un placer el poder tener una nueva oportunidad de llegar hasta cada uno de sus hogares con esta producción que busca. Que usted pueda seguir educándose, que pueda recibir esta cátedra médica cada mañana, aprender sobre lo que conversamos aquí, poder compartirlo con la gente de su entorno, sus amigos, sus familiares, porque con esto vamos a garantizar salud para el pueblo dominicano. Esa es la intención con la cual estamos al aire cada mañana y agradecemos el que usted esté pendiente, el que usted se comunique con nosotros, el que usted comente sobre lo que aquí hablamos, el que usted exprese sus dudas. Y en el día de hoy, pues el contenido cargado de buena información como cada día, vamos a estar conversando sobre las actualidades noticiosas en salud, sobre el escritorio de cátedra médica, también el ABC de la CB, un día como hoy en la medicina. Y en el plato fuerte nos va a acompañar la doctora Paola Peña, que tiene ya unos días que nos tenía abandonados, doctor, pero hoy nos viene a dar un poquito de calor a nosotros y a la audiencia para hablar de lactancia materna exclusiva. ¿Cuáles son los beneficios para la madre? ¿Cuáles son los beneficios para el bebé? Así que ustedes pendientes a todo el contenido de cátedra médica en este martes 21 de mayo. Así es, vamos a estar conversando hoy sobre lactancia materna. Vamos a estar conversando con la doctora Peña, quien es una abanderada, es una persona que siempre ha estado a la vanguardia con el proceso de lactancia, el proceso exclusivo de la leche materna como principal aliado en el desarrollo de ese producto, de esa criatura que acaba de nacer, vamos a estar conversando con ella de manera amplia sobre la lactancia materna de manera exclusiva. Los beneficios tanto para mamá como para el bebé, para el niño. Así mismo es. Señores, tenemos la posibilidad ahora de entrar sobre el escritorio de cátedra médica. Así es, doctor. Bueno, y una de las noticias que tenemos hoy para comentar sobre el escritorio y tomando en consideración de que tenemos previsto que habrá una vaguada incidiendo sobre el territorio nacional, sobre todo en el día de mañana, miércoles y el jueves, pues hay que tener especial atención en los temas de salud que se derivan de las condiciones climáticas. Y ya en los días anteriores también hemos visto mucha incidencia de aguaceros y todo lo demás. Y por consiguiente también un aumento en el tema de las enfermedades virales. Los efectos también del polvo de Sahara están asociados a temas de virus respiratorios. Y esto sumado a las lluvias, pues también incrementa todo esto. La combinación de las altas temperaturas, que también sabemos que en estos últimos días hemos estado experimentando unas olas de calor intensas también tienen incidencia en la salud de la población. Todo el tema climático. Pero todo esto, Lizania, que tú acabas de mencionar, el tema de las lluvias, el tema del calor, el famoso polvo del Sahara, entonces es como una especie de incubadora que te permite, tú estás sembrando, ¿verdad? Tú estás sembrando en todas esas realidades, ¿verdad? Condiciones y entonces todos esos factores son como un caldo de cultivo que te permite entonces germinar todos estos procesos virales de enfermedad. Cuando viene lluvia, hay que tener pendiente ahí lectospirosis, hay que tener pendiente dengue porque sin mosquito no hay dengue. Cuando hay lluvias, pues evidentemente tres o cuatro días después hay una producción importante de mosquito y entonces evidentemente que tenemos la posibilidad de aumentar casos de dengue y eso es importante. Todas esas enfermedades que se transmiten a través de vectores del Aedes aegypti, del Anopheles, todas las enfermedades que se transmiten a través de la picadura de los mosquitos, independientemente del tipo de mosquito, pues podemos tener diferentes tipos de enfermedades, chingungunya, zika, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero además el tema del calor genera un problema muy serio, tanto a nivel sistémico, aumentando la presión arterial porque los golpes de calor pueden provocar que una persona colapse. Entonces se aconseja, no estamos en verano aún, pero esta primavera es una primavera muy calurosa. Parece mentira, nosotros tuvimos la semana antepasada, tuvimos una gran cantidad de lluvias, lluvias a borbotones, y la cantidad del aumento de las temperaturas, hemos tenido 35 grados centígrados en la capital de la república y eso, pues evidentemente, o más, incluso más. De 38 y 42, hasta 42, o sea, hemos tenido niveles muy altos de temperatura y todo ello, entonces, puede resultar en un perjuicio para el tema de la salud, en términos general, porque una persona, por ejemplo, va a su trabajo, tiene que andar con cierta formalidad. Es así. Por ejemplo, el que trabaja en una oficina y le exigen en su trabajo que vaya con saco y con corbata, tiene que andar con esas formalidades, pero ocurre que esa no es una ropa apropiada para olas de calor. Todo lo contrario, tiene que andar con ropas frescas. Así es. Con ropa a base de algodón. O sea, estamos hablando de que hay que crear estrategias que sean aplicables para nuestro clima, para nuestro medio. Lo mismo el tema de las personas que trabajan en lugares donde hay muchos mosquitos. Hay que usar repelentes, hay que usar protector solar. Todas esas son estrategias que se viven pregonando para evitar enfermarnos. Y evidentemente que la conjuntivitis, por ejemplo, la afección, la inflamación y hasta la infección de nuestras conjuntivas en esta época, con todas estas condiciones, altas temperaturas, polvo del Sahara, también provoca enfermedades oculares, enfermedades oftalmológicas, como es el caso de conjuntivitis. De manera que hay que, desde la escuela, siempre yo pienso que el mejor escenario para poder producir, digamos, que la gente entienda las informaciones es desde la escuela, desde ese lugar donde los niños están aprendiendo. Entonces hay que enseñarles a ellos cómo lidiar con estas situaciones para que ellos no se conviertan también en víctimas, que muchas veces son víctimas fatales los niños porque no saben cuidarse. Los niños son más vulnerables. Exactamente. Y en ese sentido también nosotros como medio de comunicación, pues cumplir con este objetivo. Por eso cada día aquí nosotros le llevamos toda la recomendación y los mantenemos al tanto de cuáles son las realidades. Y en todo este cuadro, este panorama ambiental, pues es necesario ir los expertos en este tema, en todo tema viral, están llamando a la población a justamente lo que mencionaba el doctor Amarricas y a tomar medidas como utilización de ropas frescas, utilización de repelentes, mantener mucha higiene, el entorno debidamente limpio, sin criaderos de mosquitos. Todas estas recomendaciones, téngalas en cuenta para entonces reducir el riesgo de que usted o su familia puedan estar afectados por alguna de estas enfermedades que se desprenden de estas condiciones climáticas. Y no se quedan detrás, y muy por el contrario, Lizania, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, el paciente que tiene asma, por ejemplo, cuando aparece todas estas condiciones medioambientales, les es muy desfavorable. El paciente que tiene enfermedad obstructiva crónica, las famosas EPOP, esas enfermedades pues también resultan seriamente afectadas. Entonces, a todo esto también hay que agregar que el tabaquismo en nuestro medio, que es alto, también puede provocar exacerbación, o sea, aumento de los cuadros alérgicos y de las crisis asmáticas. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos factores porque las condiciones están dadas como caldo de cultivo para que estas enfermedades aumenten de forma desproporcionada. El paciente hipertenso también, doctor, con el tema del calor, porque el tema del calor puede hacer que el paciente pueda tener algún tipo de evento cardiovascular. Entonces, también dentro de las recomendaciones que están dando los expertos, está el tema de que si usted realiza algún tipo de ejercicio, los haga en horas en las cuales la temperatura esté más fresca, muy temprano en la mañana o quizás ya cayendo en la tarde, entre 5 y 7 de la mañana, 5 y 7 de la madrugada, como dicen algunos, es una hora propicia para hacer ejercicio. Usted se levanta con toda la energía, bueno, después que se despierta, porque hay gente que no hay manera, hay gente que tiene que darle una cubeta de agua para que se despierten. Bueno, pero la verdad es que entre, digamos que, 8 de la mañana a 2 de la tarde, 3 de la tarde todavía por ahí, es muy fuerte el calor. Es más, en las tardes debería la gente comenzar a hacer cualquier tipo de actividad de ejercicio al aire libre sobre las 5, 30, 6 de la tarde, donde ya el sol está prácticamente acostándose, porque esto puede provocar el famoso golpe de calor. Ese golpe de calor es letal para muchos pacientes hipertensos, diabéticos, que tienen condiciones muy serias, y entonces esto puede provocarle problemas de salud muy, pero muy serios. Doctor, hay una información que me gustaría conocer su opinión al respecto de qué tan efectivo puede llegar a ser esto, y es, se trata de un estudio que se está realizando con un nuevo análisis de sangre, que de acuerdo a quienes están realizando la investigación, con este análisis de sangre se podría detectar qué tipo de accidente cerebrovascular ha sufrido el paciente. Dicen que averiguar rápidamente qué tipo de accidente cerebrovascular ha sufrido el paciente es crucial para poder manejar adecuadamente estos eventos, y entonces con este análisis de sangre que están experimentando, se podría acelerar ese proceso de investigación. ¿Qué le parece? Bueno, mira, yo pienso que el punto en todo esto es que nosotros tenemos, digamos, la necesidad de establecer, ¿verdad?, que cuando una persona tiene una pérdida de la función nerviosa, digamos, una persona pierde el habla, por ejemplo, pierde la fuerza de un lado del cuerpo o deja de ver de un ojo o de ambos ojos, entonces es importante saber que se está provocando un ataque cerebral. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha investigado la presencia de dos proteínas que funcionan como un tipo de biomarcador, que son las llamadas proteínas ácido fibrilar glial, tienen unas siglas ahí en inglés que quizás no sean de utilidad para la población general, y entonces, ¿qué es lo que se ve con ello? Bueno, que la presencia de esto se ha relacionado con hemorragias cerebrales y lesiones, digamos, traumáticas. Entonces, es una especie como del llamado dímero D, ¿verdad?, que la presencia de dímero D nos alerta sobre la posibilidad de que existan trombosis a nivel pulmonar, o sea, que tengamos un fenómeno tromboembólico a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué es interesante en todo esto? Primero, como hecho noticioso, el saber, por ejemplo, de que existen biomarcadores que pueden predecir la aparición de un ataque cerebral es interesante, es un avance, pero lo más relevante de todo esto, Lizaña, en el mundo del ataque cerebral, es que las personas puedan identificar tempranamente los síntomas. Esto es una herramienta que va a ir coayuvando. Sin embargo, lo determinante aquí es que se identifique el síntoma, que la gente piense en el ataque cerebral y que pueda trasladarlo al lugar correspondiente, porque muchas veces lo llevan a una emergencia cualquiera, cualquiera, y entonces en esa emergencia cualquiera, ahí se quedó todo, porque no se activa el famoso código, el código ataque cerebral, el código ictus, como dicen los españoles, no se da la alarma y cuando se activa ese código, por ejemplo, en España, es uno de los países que tiene mejor respuesta al tema del ataque cerebral, pues prácticamente es una cadena asistencial la que se activa, o sea, el 911, por ejemplo, nuestro, para contextualizarnos con la República Dominicana, inmediatamente acude con la idea bien clara de que se trata de un ataque cerebral y ese paciente, pues se avisa inmediatamente a la sala de urgencia de que hay un probable ataque cerebral en camino para que lo estén esperando y ese paciente, pues es trasladado, se hace una pequeña evaluación desde el teléfono, el operador va haciendo preguntas, ¿qué es lo que sucede? ¿Dejó de hablar? Por ejemplo, o perdió la conciencia o no mueve un lado. Ya sabemos entonces que son señales y datos muy específicos, pero el hecho de que estos pacientes entonces se trasladen de manera oportuna es lo que crea la diferencia en la repercusión que va a tener ese ataque cerebral. Estos son definitivamente hallazgos interesantísimos, pero nosotros apostamos no solamente al hecho de que lo veamos del punto de vista biológico el fenómeno, sino del punto de vista del organigrama que se necesita socialmente para enfrentar este flagelo del ataque cerebral. Así es, bueno. En otro orden, doctor, este pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y en el contexto de cada una de estas conmemoraciones siempre surgen informaciones y datos con relación a cómo andamos en cuanto a estos temas y justamente hablan de que la hipertensión arterial afecta a un tercio de los adultos y cada vez más a los niños, que aquí está lo más delicado del caso. De hecho, la semana pasada aquí conversábamos con la doctora Gloria de la Rosa sobre la hipertensión arterial en los niños y es importante que podamos poner atención a estos temas porque son temas que pueden ser prevenibles, sobre todo en los pacientes pediátricos, con estilos de vida saludable, alimentación balanceada, evitar el sedentarismo en los más pequeños en casa para que entonces estas repercusiones que pueden tener un impacto en la salud a largo plazo, sobre todo en estos pacientes pediátricos, que podamos evitar las consecuencias que quizás no puedan ser revertidas. Entonces, están hablando sobre estos temas, buscando que la población cree conciencia sobre este tipo de patologías y que se puedan fomentar los esfuerzos para prevenir la hipertensión arterial. Este es un llamado que hace justamente la Federación Argentina de Cardiología en la persona de la doctora Marcela Tripoloni y habla de esto en virtud de la celebración del Día Mundial de la Hipertensión. El problema aquí es que todos los esfuerzos que se hacen desde colectivos científicos, desde agrupaciones científicas como las sociedades especializadas, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, se quedan cortos, si no somos congruentes, no somos coherentes con el discurso. ¿A qué me refiero? Nosotros somos, Lizania, signatarios de acuerdos como país a todo lo que, por ejemplo, plantea y los acuerdos a los que llega como estrategia a la Organización Mundial de la Salud, nosotros los suscribimos y participamos, vamos a Ginebra, hacemos presencia, etc. Sin embargo, nosotros tenemos aspectos que son muy puntuales. El tipo de alimentación que nosotros les servimos a nuestros niños en el famoso desayuno y el almuerzo escolar, por ejemplo. Partiendo por ahí. Vamos a comenzar con qué estamos enseñando para nuestros niños que es lo correcto en materia de nutrición. Entonces, evidentemente, la hipertensión, por ejemplo, es un factor importantísimo en el tema de la obesidad y la obesidad lleva a que muchos de nuestros niños sean tempranamente hipertensos, que sean diabéticos, pero también hay condiciones familiares, ¿verdad? Condiciones muy específicas con niveles altos de colesterol por causas muy puntuales. Pero aquí el problema fundamental está ligado a esos estilos de vida que nosotros tenemos. Sí. El tema, por ejemplo, de la actividad física. Nuestros niños tienen poca actividad física. Van poco a la cancha. O sea, las actividades, digamos, de ocio, las actividades que producen en el niño bienestar están en una consola, están en un aparato digital. Y eso entonces genera, evidentemente, que el placer que brinda una actividad deportiva, como jugar a la pelota, por ejemplo, saltar a la cuerda, hacer todas las actividades que jugar voleibol, jugar básquetbol, jugar béisbol, jugar fútbol, todas esas actividades se han sustituido por esas actividades y llevarla a las pantallas digitales. Y evidentemente que tenemos ahí una de las ecuaciones más terroríficas que se da hoy día, que nuestros niños su placer, su disfrute y al mismo tiempo también su dependencia está ligada a actividades que nada tienen que ver con saludables, ni desde el punto de vista de salud mental y por el contrario, desde el punto de vista de la salud física, que es de lo que estamos hablando acá. Entonces, el incremento que hay en hipertensión en niños lleva a que esos niños, evidentemente, luego se van a identificar, pero muchas veces comienzan siendo hipertenso en la adolescencia, en la adultez, y luego entonces, evidentemente, pues se gestionan un poco más, no se le quita un dolor de cabeza y van entonces y verifican cuál es su situación y aparece entonces ahí un corazón hipertrófico, señal de que estuvo sometido a presiones arteriales muy altas durante muchos años. Entonces, aquí, coherentemente, Lizania, yo te digo, hasta que los países, los tomadores de decisiones, hoy tenemos un ministro de salud pública que es cardiólogo. O sea, si hay alguien que sabe de este asunto, si hay alguien que puede hablar de este tema, de lo que representa la hipertensión arterial en las poblaciones y como un problema de salud pública, es el ministro actual de salud de la República Dominicana, el doctor Actala. Entonces, evidentemente, que él como responsable de las políticas de Estado, de las políticas en materia de salud de la República Dominicana, es una buena oportunidad para empezar a crear estrategias sectoriales, planes pilotos, que permitan entonces que las personas puedan, evidentemente, identificar esos factores de riesgo, identificar esa hipertensión de manera temprana y adherirse a las estrategias de cómo combatir los efectos de una enfermedad que es la responsable de los peores males. La principal enfermedad, la principal situación que provoca estragos en la población es justamente la hipertensión. Claro, claro, es así. Y es importante que podamos ponerle atención a todas estas informaciones que comentamos aquí. Porque, de hecho, y los miércoles hablamos repetidas veces de la importancia de que el paciente hipertenso pueda identificar primero a tiempo, porque hay mucha gente que vive con hipertensión arterial sin ni siquiera saber que tienen esta condición. Y ahí vienen entonces los riesgos de que se presenten complicaciones mayores y el riesgo también de que puedan fallecer los pacientes que tienen esta condición descontrolada. Así mismo es. Una última noticia, Lizania, es lo relativo a que el Hospital Clínico de Barcelona, el Hospital Clinic, como le dicen ellos, de Barcelona, pues ha publicado un estudio y bastante interesante en el área de urología, en el área de las vías urinarias y los genitales masculinos. El urólogo tiene en la República Dominicana una tarea muy pesada porque tiene que enfrascarse en desmitificar que a usted hay que hacerle una evaluación de manera integral con el tema de los tabú, la falta de educación, la falta de conciencia que hay en nuestra población de una evaluación urológica adecuada, temprana, oportuna. Y muchas veces esto genera un tema bastante serio. Estos son datos, ¿verdad?, que el jefe del servicio de urología, Antonio Alcarrás, quien es urólogo, naturalmente, considera como un problema serio. Y se trata de que entre el 30 y el 50% de la gente que padece cáncer de próstata, oye, ¿qué pasa, Lizania? Lo sabe tarde. Tardíamente. Aparece ya en etapa 4, o sea, en etapa metastásica, ya uno de los cánceres que es más benevolente. El cáncer de próstata es muy benevolente, salvo algunas excepciones. Pero cuando esa persona que se ufana muchas veces en la República Dominicana, muchos dominicanos dicen, no, 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 yo nunca he ido donde el médico. Entonces, cuando va donde el médico, pues ocurre que ahí hay un tema de una lesión que ya salió de su demarcación. Entonces, ya tiene una metástasis. Y ocurre que la mitad de las personas que se descubre tarde, tarde, perdón, el cáncer ya en etapa metastásica, vive menos de 5 años, muere antes de los 5 años. Un cáncer que normalmente no provoca esos efectos y que puede ser controlado adecuadamente. O sea, que eso es bastante serio. En materia de salud pública. Y es importante nosotros como medio, pues seguir educando a la gente porque como usted decía, hay un tema de tabú, un tema cultural. El hombre se niega a ir en busca de esa atención preventiva con el urólogo para poder verificar que esté todo en orden. Eso es un chequeo que usted no tiene que estar haciendo a cada rato, sino periódicamente. Y es importante para usted poder prevenir a tiempo, diagnosticar a tiempo y tener un pronóstico mejor en caso de que se presente una patología como esta. Así que es importante que la gente tenga esta conciencia y esta educación para evitar entonces este tipo de datos que son lamentables. Y esto es bastante importante porque esas son cifras exclusivas de América Latina. Así es. Es una información que ocurre en las Américas, en América Latina, entre el 30 y el 50% de los pacientes con cáncer de próstata pues se diagnostican ya cuando hay metástasis. En Europa, para ir en contexto con la noticia, en Europa, este hospital, el clínico de Barcelona, dice que ellos diagnostican entre el 5 y el 10% en etapas metastásicas. Acá hasta el 50% de la gente que tiene cáncer en su próstata se identifica tardíamente. Eso es bastante serio y eso no se queda ahí porque el cáncer, por ejemplo, más frecuente en el hombre es justamente el cáncer de próstata. O sea, si lo vamos a ver en la población masculina como tal, pero luego tú tienes ahí que el cáncer, por ejemplo, de colon es un cáncer que también se va a identificar de manera tardía y el más temible de todo, el cáncer de pulmón. O sea, que estamos hablando de 21% del cáncer en el hombre es a propósito del cáncer de próstata seguido del cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Y todos ellos entonces tienen ese componente de ser identificado y diagnosticado de manera tardía. Así que vamos a seguir haciendo los esfuerzos para que las personas pues podamos tener mayores oportunidades de sobrevivir en el caso del cáncer con naturalmente los chequeos de manera chequeos con pacientes sanos. Vaya a hacer lo que corresponde con su presión arterial, con su evaluación con el urólogo, con su evaluación, con su gastroenterólogo para identificar naturalmente qué condiciones pudieran estar por ahí iniciando y que la diferencia en materia del pronóstico de mortalidad es del cielo a la tierra cuando identificamos estas enfermedades de manera oportuna. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos recordándole que el día de hoy tenemos a la doctora Paola hoy tenemos a la doctora Paola Peña hablándonos sobre la lactancia materna exclusiva el pecho exclusivo para el bebé y los beneficios que tiene tanto para mamá como para el niño. ¡Gracias!